¡Ahhh! ¡Samo! ¡Mirallis! ¡Vamos a ver cuál gira más! ¡Pugni! ¡Pugni! ¡Dorador! ¡Bien! ¡Vamos a ver cuál gira más! ¡Vamos a ver cuál gira más! ¡Hay que soplarle! ¡Pugni! ¡Pugni! ¡Pro-! ¡Por qué no se va al agujero! ¡Vamos a ver cuál gira más! ¡OK! OK ¡OK! ¡Muchasolas protecting weapons! ¡Hombre! ¡No más! ¡Vamos a ver cuál gira más! ¡Dejenlo ahí! ¡Dejenlo ahí! ¡Vamos a ver cuál gira más! No toto asi asi nevyfukneš. Ono je normal. Normal neahodiť, najlepšie nahodiť. A netrva fukuť. Tomás.